La pandemia del coronavirus ha afectado con dureza en muchas regiones del Perú y una de ellas es Tumbes, uno de los distritos más golpeados por la COVID-19 es el distrito de Corrales. El cementerio Apóstol San Pedro colapsó y ya no hay espacio en donde sepultaron los muertos. Hechicera realizó un recorrido por el Campo Santo y comprobó que solo quedan pocos nichos en el nuevo pabellón que construyó la comuna de Corrales en el mes de febrero del presente año, antes del inicio de la pandemia en el país. Según el secretario técnico de Defensa Civil, dijo que la municipalidad ya tiene previsto construir el nuevo pabellón en el interior del Campo Santo, al igual que un nuevo cementerio que estará ubicado en el sector del Tablazo Alto. Cabe mencionar que a la fecha un promedio de 55 personas del distrito de Corrales han fallecido a causa de la enfermedad. Al cierre de esta nota, un total de 380 personas han fallecido por la COVID-19 en toda la región, según la Dirección Regional de Salud de Tumbes.